No se como has podido preguntarme que como es ella que como siente que si es muy bella Tal vez era difícil explicarme, no quiero irte me diste mucho, tanto te quise Perdona si te hieren mis palabras tú misma me has pedido que lo exprese a veces las verdades son amargas pero es justo decirlas indolenta mientras ella es un manantial que fluye tú fuiste torrente que todo destruye mientras ella es brisa en primavera tú fuiste ciclón en una pradera mientras ella es calma en mis anhelos tú fuiste motivo de amargo desvelo mientras ella es esa paz que busco fuiste incertidumbre de un despertar brusco pero pude al despertar convencerme que al final tú eras lo que yo esperé encontrar y las perlas más lindas que he visto están adentro tú y las perlas más lindas que he visto están adentro tú se ganan al vestirse de hembras leeremos a Pereira riqueza común Pereira joven y encantadora a ti te canto esta canción ahora sus paisajes lindos cafetales adornan los cerros de esta gran región oh Pereira ciudad primorosa que brinda al turista toda su atención sus paisajes lindos cafetales adornan los cerros de esta gran región oh Pereira ciudad primorosa que brinda al turista toda su atención para todas las pereiras lindas oh Pereira ciudad primorosa que brinda al turismo oh Pereira ciudad divorosa que brinda al turismo yo quiero todo yo quiero todo Iba por un caminito, todo cubierto de flores Iba por un caminito, todo cubierto de flores Y me diste un besito, terminaron mis dolores Y me diste un besito, terminaron mis dolores Dios te bendiga Elena, Dios te bendiga y más Dios te bendiga Elena, Dios te bendiga y más Dios te bendiga Elena por haberme dado la felicidad Dios te bendiga Elena por haberme dado la felicidad Hace ya casi cuatro años que buscaba tus caricias Y hoy que me diste delicias, mira que felicidad Dios te bendiga Elena, Dios te bendiga y más Dios te bendiga Elena, Dios te bendiga y más Dios te bendiga Elena por haberme dado la felicidad Dios te bendiga Elena por haberme dado la felicidad Todas las mañanas veo una ancianita muy desesperada Preguntando por su hijo, pero ella no sabe Que fue reo ausente, se lo capturaron y lo condenaron Oiga señor juez, no pongo disculpas, no pido perdón Pero le suplico que venga mi madre, yo quiero mirarla Besar sus ojitos que tanto han llorado, guardar en mi mente Su rostro bendito que yo he marchitado y sola he dejado El tino que hay en su celda se oye un lamento El tino que hay en su celda se oye un lamento Yo te estoy mirando desde lejos Y ya no puedo estar aquí en silencio Sin decirte nada estoy sufriendo Por este inmenso amor que llevo dentro Ay Dice mi corazón cansado de esperar Por estos dulces besos que no le quieres dar Ay Dice mi corazón cansado de esperar Por estos dulces besos que no le quieres dar Con un sorbito de champán Contigo quiero brindar Para ver si así me das Un poquito de felicidad Yo te estoy mirando desde lejos Y ya no puedo estar aquí en silencio Sin decirte nada estoy sufriendo Por este inmenso amor que llevo dentro Ay Dice mi corazón cansado de esperar Por estos dulces besos que no le quieres dar Ay Dice mi corazón cansado de esperar Por estos dulces besos que no le quieres dar Con un sorbito de champán Contigo quiero brindar Para ver si así me das Un poquito de felicidad Música 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 Llevo en mi pecho una pena Por ti de tanto llorar Llevo en mi pecho una pena Por ti de tanto llorar Sueños que siempre creía Sueños que siempre creía Otro amor mató mi ilusión Sueños que siempre creía Otro amor mató mi ilusión Música Estas lágrimas que brotan Desde el fondo de mi alma Estas lágrimas que brotan Desde el fondo de mi alma Música Como sufro Como hieren Y me matan de tanto amor Como sufro Como hieren Y me matan de tanto amor Música 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 Otro año que pasa yo tan lejos Otra navidad sin ver mi gente Madre yo te pido humildemente Que en el año nuevo me recuerdes Que la mesa paga su lugar Para el hijo que no ha de llegar Y aunque yo no esté para brindar Mi competición de rebotar Y al llegar la medianoche Cuando recientes se confunden en la gente Mándame un abrazo fuerte Y pídele a todos los presentes Vamos a brindar por el ausente Que el año que viene esté presente Vamos a desear de buena suerte Y que Dios nos guarde de la muerte Vamos a brindar por el ausente Que el año que viene esté presente Vamos a desear de buena suerte Y que Dios nos guarde de la muerte Música Música Le llamaba Charlie La encontré en la calle tendida Y lloró de hambre Y lloró de hambre Temblorosa y perdida Casi sin vida Se sintió sola y vendida Sus chillidos sordos Sin aliento ni fuerza En sus alas abiertas Pobre Charlie Pobre Charlie Yo le di miedo nuevo Esperanza Y calor entre mis dedos Tuviste suerte Al probarte en mi camino Yo te salvé de tu destino Oh Charlie Oh Charlie Tuviste suerte Al probarte en mi camino Yo te salvé de tu destino Oh Charlie Oh Charlie Te presté cuidados Poco a poco vivís Te curaste siempre a mi lado Charlie Mas tus ansias de vuelo Te elevaron A volar libre hacia el cielo Oh Charlie Tuviste suerte Al probarte en mi camino Yo te salvé de tu destino Oh Charlie Tuviste suerte Al probarte en mi camino Yo te salvé de tu destino Oh, Charly, me llamaba Charly, la encontré en la calle tendida y lloró de hambre Charly, se marchó de mi vida, vivo esperando que regrese algún día Tuviste suerte al cruzarte en mi camino, yo te salvé de tu destino Oh, Charly, tuviste suerte al cruzarte en mi camino, yo te salvé de tu destino Oh, Charly, tuviste suerte al cruzarte en mi camino, yo te salvé de tu destino Oh, Charly, tuviste suerte al cruzarte en mi camino, yo te salvé de tu destino Oh, Charly, tuviste suerte al cruzarte en mi camino, yo te salvé de tu destino Conocí a un capitán que en su juventud vivió en el mar Y su hogar fue de inmersión y amarillo él muy bien pintó Y partí con mi soñar sumergido por verde mar Y el color de mi soñar amarillo es verde mar Amarillo es, amarillo es, amarillo es, amarillo es, amarillo es Junto a mí, a bordo están, los que navegar, amarán, ya a cantar, van a empezar. Amarillo el submarino es, amarillo es, amarillo es. Que feliz vivir así, no queremos nada más, cielo azul y verde mar, cielo azul y verde mar. Amarillo el submarino es, amarillo el submarino es, amarillo el submarino es, amarillo el submarino es. Gracias por ver el video.